Altura. De alto 1. 1. F. Distancia de un cuerpo respecto a la Tierra o a cualquier otra superficie tomada como referencia. 2. Dimensión de los cuerpos perpendicular a su base, y considerada por encima de ésta. 3. Región del aire, considerada a cierta elevación sobre la Tierra. 4. Cumbre de los montes, collados o lugares altos del campo, o cualquier otro lugar elevado. U. T. Encent. Fig. 5. Fig. Alteza, excelencia. 6. Fig. Mérito, valor. 7. Altitud, con relación al nivel del mar. 8. V. Navegación, paralaje, pesca, piloto de altura. 9. Acust. Tono. 10. Astrón. Arco vertical que mide la distancia entre un astro y el horizonte. 11. Geón. En una figura plana o en un cuerpo, segmento de la perpendicular trazada desde un vértice al lado o cara opuestos, comprendido entre ellos y dicho vértice. 12. Geón. Longitud de dicho segmento. 13. P. L. Cielo, mansión de los bienaventurados. Dios de las alturas. Accesible. 1. Topog. Aquella cuya medida se puede tomar llegando hasta su pie. De apoyo. 1. Kirt. Distancia vertical desde la línea de fuego o cresta del parapeto a la banqueta. De la vista. 1. Persp. Distancia de la vista al plano geométrico. 1. Del ecuador. 1. Astrón. Arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el horizonte del sitio de la observación, complemento de la altura de polo. De polo. 1. Astrón. Arco de meridiano comprendido entre el horizonte del sitio de la observación y el polo de su hemisferio, por donde se conoce la latitud geográfica de un lugar. 1. De puntas. 1. Distancia desde el eje de las puntas a la cara superior de la bancada de un torno, equivalente al radio máximo de la pieza que se puede tornear en él. Inaccesible. 1. Topog. Aquella que se ha de medir sin llegar hasta su pie. Meridiana. 1. Astrón. La de los astros sobre el horizonte en el momento de pasar por el meridiano del observador. Viva del agua. 1. Hidrón. Distancia vertical desde la superficie del agua hasta el fondo del río o canal. A estas alturas. 1. FR. CIG. En este tiempo, en esta ocasión, cuando han llegado las cosas a este punto. A la altura de. 1. LOC. PREPOS. En las inmediaciones, al mismo nivel. El barco náufrago a la altura del puerto. 2. LOC. AF. CIG. A tono con algo, al mismo grado. U. M. Con los verbos estar, poner, quedar y dejar. No estuvo a la altura de las circunstancias. Quedar a la altura del betún. 1. FR. CIG. IFAM. Quedar mal. Biel. CIG. Gracias por ver el video